En el 238 aniversario del nacimiento de Simón Bolívar, el presidente López Obrador pronunció un discurso en el castillo de Chapultepec. López Obrador mencionó muchas cosas, entre ellos la situación que atraviesa Cuba e hizo un llamado a una nueva convivencia entre los países de América que lleve a todo el continente a fortalecerse económica y comercialmente. Jorge, este es un presidente que no le importa un bledo, que le importa un bledo más bien el mundo, no es parte de sus prioridades y me parece muy importante porque creo que es el primer discurso relevante que yo le he escuchado a López Obrador en materia internacional. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí, Leo, es el primero y es un discurso, digamos, por extensión, por la importancia de los temas que trata, por las propuestas que formula, es un discurso de fondo importante sin la menor duda. Y me parece que eso ya en sí mismo es hasta cierto punto positivo. Lástima que haya sido un discurso de fondo importante donde dijo tantas tonterías, pero eso ya es otra cosa, digamos. Bueno, el primer punto que me parece que vale la pena acentuar, Leo, es que este discurso creo que su razón de ser es lo que mi amigo Joel Ortega Juárez ha dicho, es la salida del closet de López Obrador en lo que se refiere a Cuba. Había sido relativamente cuidadoso los últimos 10, 15 años. Bueno, cuando murió Fidel, se pasó, pero en fin, se entendía que la emoción para él, que considera que Fidel Castro fue el latinoamericano más grande del siglo XX, pues se entiende la emoción que sintió cuando falleció Fidel. Había sido cuidadoso. Ya en este discurso no lo fue. Fue abierto, castrófilo de hueso colorado, no se enredó con asuntos. Hay que darle al pueblo de Cuba, considerarlo patrimonio internacional de la humanidad por la resistencia ante el imperialismo. No usó la palabra imperialismo, pero a eso se refería. El otro aspecto, quizás igual de interesante o más en el fondo, es su visión de Estados Unidos justamente, o del imperialismo, porque habla de 200 años de ciertas políticas que ya no se puede seguir así, que esto tiene que cambiar, que eso le hizo mucho daño. Es decir, son, para los que, los más, de mayor edad que nos ven, de los millones y millones en Bangladesh, son las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Tiene una visión López Obrador del imperialismo yanqui, de lo que ha sido Estados Unidos hacia América Latina, pues desde, casi desde la independencia, o de Estados Unidos, o de América Latina, o ambos, a diferencia de 40 años, tiene una visión absolutamente troglodita de esa historia, de ese pasado, etc. Visión troglodita que muchísima gente comparte, por cierto. No, no, no digo que sea una visión iconoclasta o minoritaria. No, no lo es. Es una visión que mucha gente comparte. Estados Unidos se ha dedicado a saquear América Latina a los pueblos, los recursos, las riquezas, desde que existe América Latina. A eso se debe el retraso, el atraso de América Latina. Y para que ese atraso quede nulificado y podamos realizar nuestro enorme potencial, debemos de cambiar las políticas de Estados Unidos o cambiar Estados Unidos. Lo que dijo Chávez una vez en una entrevista muy famosa, Héctor, con John Lee Anderson, que le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba y finalmente le dijo Anderson a Chávez, mire, entonces lo que usted está diciendo es que Estados Unidos debe desaparecer o debe haber una revolución en Estados Unidos. Y Chávez dijo, sí, en efecto, eso es lo que estoy diciendo. Good luck with that. Pero si hay otro elemento, no sé, Javier, cómo lo veas en el discurso de López Obrador, también reconociendo la importancia de Estados Unidos y la importancia de la integración con Estados Unidos. Es interesante esta dualidad, ¿no te parece? Sí. No, totalmente. Coincido con lo que arrancó Jorge, de que es un discurso importante, un discurso de fondo. El lunes pasado lo mencionó Héctor y confieso que yo opiné sin haber leído de principio a fin el discurso, solamente había leído cachitos. Un error de mi parte, opinar sin haberlo leído por completo. Creo que es un discurso interesante. Toca tres grandes temas. El tema de Bolívar y ahí hay cosas interesantes. El tema de la soberanía, donde mete el tema cubano y el tema, como dices, Leo, de la relación con Estados Unidos. Antes de entrar al tema de Estados Unidos, menciono algunas cosas que se me hicieron interesantes del retrato que hace Bolívar. Yo no conozco suficiente de Bolívar para señalar qué tan preciso es el retrato que hace, sospecho que no muy preciso. Es una gran apología a Bolívar. Lo que se me hizo interesante de lo que dijo de Bolívar son los ecos López Obradoristas en lo que dijo de Bolívar. Es decir, hay una narrativa ética, histórica de liberación, que claramente él ve en su propio proyecto. Hay un argumento de que origen no es destino, a pesar de que era fifí, Bolívar recapacitó y trabajó del lado correcto de la historia. La importancia del discurso, de la palabra, de la retórica de Bolívar. La perseverancia, habló de la importancia de la perseverancia de Bolívar. El problema de los retos internos y las divisiones dentro de un movimiento, dentro del movimiento liberal, como uno de los principales obstáculos al éxito de ese movimiento, sobre todo después de esta última elección intermedia y los problemas que ha tenido Morena. En fin, yo vi muchos ecos López Obradoristas dentro de su retrato de Bolívar interesantes. En cuanto a Estados Unidos, yo creo que tienes toda la razón, Leo. Toma una postura sumamente pragmática respecto a la relación de México en particular, pero de América Latina en general respecto a Estados Unidos, donde claramente dice que hay que trabajar con Estados Unidos, que hay que estar del lado de Estados Unidos. Es una postura, hace rato decía Jorge, que salió del clóset respecto a Cuba, pues tal vez también salió del clóset respecto a Estados Unidos. Fue clarísimo la mesa de cooperación. Lo que se me hace muy interesante es el tema de China. Aprovecharla, dice, argumenta López Obrador, que la coyuntura es una coyuntura favorable para una nueva relación con Estados Unidos, en parte por el pleito entre Estados Unidos y China. Es un tema para mí fascinante y creo que muy complejo. Lo hemos escuchado antes, se escuchó cuando llegó Trump y se escuchó sobre todo en cuanto al tema comercial y la importancia de jugar con Estados Unidos en contra de China en este pleito comercial. Entiendo esa lógica del lado comercial. Se complica más cuando el tema se vuelve no solo comercial, sino geopolítico, involucras o tratas de involucrar a toda América Latina, porque el cono sur de América Latina está muy involucrado con China, por un lado. Y por el otro, China ha hecho muy bien las cosas. Se ha metido América Latina sin una agenda ideológica o muy ideológica. Pareciera que el negocio de China son los negocios y entra sin aspiraciones ideológicas y eso no le molesta tanto a Estados Unidos, a diferencia de lo que hizo la Unión Soviética en otras épocas. Entonces creo que el matiz aquí no es menor. Por un lado, un importante grupo de países muy involucrados con China y por el otro, una China que se mete a hacer negocios. Es lo que hace Estados Unidos en principio. Entonces creo que la coyuntura que ve López Obrador es en parte real, pero es un poquito más compleja, creo yo, y se vuelve más compleja tras el COVID, donde China también ha hecho un buen trabajo diplomático usando sus vacunas y ahora ofreciendo dinero en la recuperación. Entonces el tema es interesante. Por suerte tenemos muchos diplomáticos mexicanos con mucha experiencia y conocimiento de China que también conocen América Latina. Algunos cercanos a López Obrador, el embajador Jorge Eduardo Navarrete, otros que han trabajado en este gobierno como Julián Ventura, embajador en China y también conocedor de América Latina. Entonces hay mucha gente que tiene conocimiento, valioso conocimiento sobre China y sobre América Latina, que si López Obrador genuinamente está interesado en explorar esta coyuntura en relación a esa dinámica de Estados Unidos-China, pues por suerte tenemos gente que sabe del tema. Héctor. Mira, me gusta muchísimo la lectura que han hecho Jorge y Javier, es muy precisa, es muy penetrante, toca todos los aspectos, de modo que tengo muy poco que añadir a eso, estoy de acuerdo fundamentalmente en los matices que introducen. Realmente vale también como una recomendación en general a la gente, pues que vayan y lean el discurso por sí mismos. Es un discurso del fondo, como dice Jorge, tiene estas complejidades que señala Javier y tiene también estas contradicciones entre, digamos, plantear un mundo de cooperación en un modelo similar al de la Unión Europea, cuando al mismo tiempo está, digamos, reconociendo algo que la Unión Europea nunca reconocería, que son países que tienen regímenes políticos dictatoriales. Tiene, tiene, tiene estas, pero lo que yo quiero subrayar es que también, y creo que estarán de acuerdo ustedes, hay en este discurso un primer esbozo de un intento de asumir un liderato latinoamericano. Un liderato latinoamericano del lado de la marea rosa, de la izquierda latinoamericana, pero incluyendo, incluyendo en esa izquierda a las dictaduras latinoamericanas, a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, por lo pronto. Entonces, es interesante que el presidente de México sienta que hay un momento en el cual él puede, o México puede, jugar un papel de liderato. Tiene, tiene, tiene razón en muchos sentidos de que es un país que puede intentar eso en un momento en que Brasil está tan, digamos, ambiguo o tan polarizado o en un horizonte de competencia electoral muy fuerte y en que hay una cierta coincidencia, por dicho, una gran coincidencia de sensibilidad ideológica, de ideología entre López Obrador, que sí, es verdad que sale del clóset, y mucho de lo que está pasando en el continente en elecciones reales, como las de Perú, que le dieron la presidencia a este señor Castillo, que es probablemente lo más radical que haya elegido nunca el Perú o algún otro país del conozco. Entonces, es un momento interesante, hay que observarlo sin sectarismo, pero con prevención, respecto de un punto en donde yo creo que está la gran falla de analítica o conceptual del discurso del presidente. Tú no puedes proponerte un horizonte de cooperación internacional, de integración económica, de integración, digamos, de política a la Unión Europea, al mismo tiempo poniendo y subrayando el tema de la soberanía como algo que tiene que ver con que no se metan con mis decisiones internas. Porque cualquier proceso de cooperación en el espectro amplio en que lo planteó el presidente implica, por definición, la negociación de ceder ciertas cuestiones soberanas. Para que los otros cedan, tú tienes que ceder. Si los otros ceden aranceles, tú cedes aranceles. Y así, es una negociación, por definición, que no puede estar montada sobre el antiguo concepto de soberanía de no se metan conmigo, no intervengan conmigo, no intervengo en lo que sucede en torno mío. No, es cualquier integración de estas implica una sesión de soberanía en servicio de un bien mayor, que son los beneficios que vienen de este abrir tus fronteras a bienes, a ideas, a procesos, a relaciones políticas que te van a mejorar mucho como país en un mundo global. Pues bien, tengo que hacer una breve pausa. Vamos a regresar a hacer un breve comentario sobre la situación del COVID-19 en México. Híjole, otra vez estamos ahí metidos en este problema. Regresamos. 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 Regresamos.